Cariñito de mi vida, mírame cuando te hablo Tú bien sabes la verdad, que yo no sería capaz De engañar tu sentimiento, y mucho menos a quien amo Maltratar Yo te amo más cada día, y mi alma necesita tu amor Y así me paso los días, llorando lleno de dolor Y si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo Prefiero borracho, mejor morir sol Si no estás en mi vida, y te olvida de todo Prefiero borracho de amor, morir sol Si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo Mejor muero solo, escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida, y me salve el dolor Prefiero borracho, de amor, morir sol No, 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 no My Hero